La periodista Beatriz Cortázar intervino en el programa de Ana Rosa para contar los detalles de mayor peso del acuerdo de divorcio entre Shakira y Gerard Piqué. He hablado con gente que ha sido intermediario, me aseguran que los menores han pesado muchísimo en el argumento final, señaló desde el plató. Algunos medios también desvelaron otros motivos de la difícil negociación en la que finalmente la cantante podrá marcharse a Miami junto a sus hijos Milán y Sasa. Sin embargo, se espera el comunicado que emitirán la colombiana y el exfutbolista. Según el diario El Confidencial una de las propuestas era que los niños vivirían dos años más en Barcelona, algo que habría molestado a la artista. Luego se habló de un año, pero en este caso fue Gerard Piqué quien se levantó de la mesa. La periodista Beatriz Cortázar también indicó, en el sentido que ven que en Miami van a tener una vida más alejada de muchos comentarios, hay una parte de anonimato en cuanto a la vida de su padre, las amistades de su nueva vida. Ella además señaló que los niños tenían muchas presiones y la estaban pasando muy mal en la escuela y que precisamente por eso en Miami estarán alejados de la ola mediática. Tienen una edad en la que reciben muchos comentarios, lo están pasando mal, hay situaciones en las que ya sabemos cómo son los niños y cuando hay ciertos comentarios de sus padres, señaló. Shakira no se dejó a milanar a pesar del momento tan complicado que vive tras su separación. La cantante reapareció en un partido de su hijo Milán y arengó desde las gradas junto a otras madres que se encontraban en el campo de juego.